La viraba, la viraba, la viraba, la viraba Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua Que partía del barco viejo puerto a las playas de Amore y Chimichagua Capoteando el vendaval se estremecía, impasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda Era la viraba, era la viraba Era la viraba, era la viraba Doce bocas ahora piel color majagua Y con ellos el temible pelo algún día En las noches a los remos le arrancaba Un melódico rugir de hermosa cumbia Doce sombras ahora viejas ya no reman Ya no cruje el maderamen en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde yace dormitando la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el cesar una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor en Chimichagua Capoteando el vendaval se estremecía Impasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Tachonándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Tachonándola de luz y de leyenda Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua Gracias por ver el video.